El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando platiques conmigo y repita la misma historia, no me interrumpas, solo escúchame. Piensa cuántas veces te ayudé de niño pacientemente. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Si fallan mis piernas por estar cansadas, dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice yo con tus débiles piernitas. Dame amor y paciencia, que con el paso que me adelanto a dar, estaré construyendo otra ruta de amor, en otro tiempo. Feliz Día del Padre, les desea Teleprogreso, el canal de nuestra identidad.